Si me pudieras querer Saber que esto es cierto Si me pudieras querer Con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde Tu alma sería mi alma Si me pudieras querer Con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde Tu alma sería mi alma Si me pudieras querer Como yo te estoy queriendo Me daría gracias a Dios Por bendecirme este sueño Si me pudieras querer Como yo te estoy queriendo No me importa cualquier reto Para lograr lo que quiero Si me pudieras querer Con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde Tu alma sería mi alma Si me pudieras querer Con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde Tu alma sería mi alma Si me pudieras querer Con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde No serías alma rebelde Tu alma sería mi alma Si me pudieras querer Si me pudieras querer Si me pudieras querer Si me pudieras querer No serías alma rebelde No serías alma rebelde No serías alma rebelde No serías alma rebelde Tu alma sería mi alma No serías alma rebelde Tu alma sería mi alma Hoy en la playa la vi Yo la miré la seguí Ella a mí me miró Y en el baile desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá En el baile desaparecer Porque me acercaré corriendo Tomándola del brazo Le diré Eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi Yo la miré la seguí Ella a mí me miró Y en el baile desapareció ¡Vaioo! Yo la miré la seguí ¿Por qué me acercaré corriendo tomándola del brazo? Le diré, eres tú la que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi, yo la miré, la seguí Ella a mí me miró y en el vaivén desapareció Y en el vaivén desapareció Y en el vaivén desapareció A tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador, a tu presente junto a mí A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que es amor A mí A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras, a mi fe A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo Que somos algo más que tú y yo Somos pasado, somos por pasado Sobre esta tierra que nos enseñó Cómo amar Tú y yo Que somos dos y somos un y yo Somos reproche, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad Al dormir junto a ti Sobre tu blanco lecho Siento vibrar tu pecho Con emoción febril En tus labios se van Mil besos de locura Mil años de ternura Que sembramos los dos A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Junto a ti, al dormir, junto a ti, el amor crece en mí En tu cuerpo descubro mil restos de cariño Siento como un niño la ansiedad de vivir En mis ojos se mece tu inocente mirada Y al llegar la alborada no quisiera partir A dormir, junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti, al dormir Junto a ti 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 El amor crece en mí Que tenga un toque especial Que sea como es, un aspecto tan normal Que a veces ni la ves, que no sea un huracán Que nunca eclipse al sol un aroma familiar Que sea casi miel, que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Y yo, yo soy un hombre y busco a una Un amor de juventud, sin trucos al hablar Que brille bella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad Ella es ella porque sí, porque ese es su papel Tan casi, casi abril, que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre y busco a una mujer Tu nombre, tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre, tu nombre Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre y busco a una mujer Si tú la ves más que amigo como hermano Ven, entregármela en la mano Yo soy un hombre y busco a una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente El dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada sed Conoce bien Cada guerra De la vida De la vida Y del amor Y del amor también Me dibuja un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de cera Que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos Me enfrento al mar Dos espejos de agua Encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo charlar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada sed Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Y yo que hasta ayer Solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián De sus sueños de amor La quiero a morir La quiero a morir Podéis destrozar Todo aquello que veis Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir A pesar de los golpes y heridas Con los que me ha pagado la vida Parece mentira Parece mentira Parece mentira Pero todavía Creo en el amor 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 La verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos Con mis sentimientos Y mi corazón Y mi corazón A pesar de que paso los días Contra la soledad Contra la soledad Que es mi amiga Parece mentira Pero todavía Creo en el amor Todavía creo en el amor Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Todavía creo en el amor Con mis sentimientos Con mis sentimientos Y mi corazón Todavía creo en el amor 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 La verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos Y mi corazón Todavía creo en el amor Todavía creo en el amor ¡Gracias por ver! 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 Amor, no quiero más vida que su vida, melancolía, vivir así es morir. Sé que un día escucharás esta canción y te pido que le prestes atención. Esta noche aquí en mi cuarto somos tres, mi guitarra yo y una hoja de papel. Sé que un día escucharás esta canción y al oírla tal vez llores de emoción. Como lloro al escribirla para ti y pidiendo que regreses junto a mí. En ella te cuento que en estos meses que ya han pasado. En ningún momento, por ningún motivo, amor te he olvidado. Te cuento querida que esta tristeza que hoy vive conmigo, juro que se queda y no me abandona. Si no estoy contigo, sé que un día escucharás esta canción. Y al oírla tal vez llores de emoción, como lloro al escribirla para ti. Y pidiendo que regreses junto a ti y pidiendo que regreses junto a mí. Si no estoy contigo, juro que se queda y no me abandona. Si no estoy contigo, te cuento querida que esta tristeza que hoy vive conmigo. Sé que un día escucharás esta canción y te pido que le prestes atención. Esta noche aquí en mi cuarto somos tres, mi guitarra yo y una hoja de papel. Sé que un día escucharás. Sé que un día escucharás esta canción y al oírla tal vez llores de emoción. Como lloro al escribirla para ti y pidiendo que regreses junto a mí. En ella te cuento que en estos meses que ya han pasado, en ningún momento, por ningún motivo, amor te he olvidado. Te cuento querida que esta tristeza que hoy vive conmigo. Si no estoy contigo, sé que un día escucharás esta canción y al oírla tal vez llores de emoción. Como lloro al escribirla para ti y pidiendo que regreses junto a mí. Te cuento querida que esta tristeza que hoy vive conmigo. Si no estoy contigo, te cuento querida que esta tristeza que hoy vive conmigo. María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena. María no está, no oigo su guitarra, se habrá ido ya, llámela esta noche, quizás mañana, tal vez jamás. María Magdalena ya no está, mi hijo le dijera que no volverá, si quiere un consejo de un buen amigo, olvídenla. Ayer mi boca, celo en tu boca, y no te supe besar, dime mi amor, ¿por qué no te puedo amar? María Magdalena. Ayer mi cuerpo no fue tu cuerpo, que Clara di la verdad, la Magdalena de ayer, hoy se te va. María Magdalena ya no está, no oigo su guitarra, se habrá ido ya, llámela esta noche, quizás mañana, tal vez jamás. María Magdalena ya no está, mi hijo le dijera que no volverá, si quiere un consejo de un buen amigo, olvídenla. María Magdalena. María Magdalena. Eres remanso, yo soy, mare, ay, nunca pudiste cerrar, María Magdalena. La jaula de donde huyó, Magdalena. María Magdalena. María Magdalena ya no está, no oigo su guitarra, se habrá ido ya, llámela esta noche, quizás mañana, tal vez jamás. María Magdalena ya no está, dijo le dijera que no volverá Si quiere un consejo de un buen amigo, olvídela María Magdalena ya no está, luego su guitarra se habrá ido ya Y el de la esta noche, quizás mañana, tal vez jamás María Magdalena ya no está, dijo le dijera que no volverá Si quiere un consejo de un buen amigo, olvídela Hace tiempo que comento con la almohada, que tal vez soy para ti solo una carga Hace tiempo que ya no me creo nada, y he notado tu sonrisa algo cansada Con los días se abandonan los momentos, que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas, creo que aún te creo Y aunque no me quieras, creo que aún te quiero Y yo, perdido entre la confusión, de no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación De no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos, ese cielo que prometes con tus besos Como un niño me creí todos tus cuentos, y aunque tú me entiendas yo ya no te entiendo Solo quiero en los recuerdos de ese invierno, que pasamos enterrando sentimientos Y aunque no me creas, creo que aún te creo Y aunque no me quieras, creo que aún te quiero Y yo, perdido entre la confusión, de no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Yo, que he sido yo, lo amargo de tu voz La mala entre nosotros dos Y no pasa nada Se acabó la luz, si busco y no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acaba Yo, perdido entre la confusión, de no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación De no tener las cosas claras ¡Gracias! 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 Que Dios me perdone Si este amor tan grande No puedo evitarlo Que Dios me perdone Por quererte tanto Que Dios me perdone Si este sentimiento Lo llaman pecado Que Dios me perdone, no tengo la culpa de haberte encontrado Si al apagar la luz me sigues recordando Cuando estés con él, cuando estés con él, piensa que te extraño Cuando estés con él, cuando estés con él, cuéntale que te amo Que Dios me perdone por quererte tanto Que Dios me perdone si este amor tremendo tarde me ha llegado Que Dios me perdone si a mi pensamiento te llevo aferrado Si al apagar la luz me sigues recordando Cuando estés con él, cuando estés con él, piensa que te extraño Cuando estés con él, cuéntale que te amo Cuando estés con él, cuando estés con él, piensa que te extraño Cuando estés con él, cuéntale que te amo Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos, queridos mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto Mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena Dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tus sienes Estar juntos y unidos iguales que ayer Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos, queridos mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos, queridos mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tus sienes Noche de luna fue la noche que me amó La noche que en sus brazos me abrigó Cuando en la oscuridad sus ojos vi llorar Mientras decía no te dejaré de amar Noche de luna allí se acordará de mí De las pequeñas cosas que le di Recuérdale al brillar Las noches junto al mar Las noches junto al mar Dile que vuelva Le dices al mar Mágica luna de mí, de las pequeñas cosas que le di, recuérdale al brillar que a mí me debí amar, dile que vuelva porque ya no sé esperar, noche de luna fue la noche que me amó, la noche que en sus brazos me abrigó, cuando en la oscuridad me abrigó, cuando en la oscuridad de mi tierra, por donde pasas, dejas huella, mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente, has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz, has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la huella de tu cantecho raíces Melina, y vuelven a reír tus ojos grises Melina, tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es cantor, has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz, has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la huella de tu cantecho raíces Melina, y vuelven a reír tus ojos grises Melina, y vuelven a reír tus ojos grises Melina. Yo debería conocerte aún mejor, y así vivir tu romántico amor, por tu amor, sin tu amor, Dios, 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 no pensé que un beso llegaría a ser un nuevo sol para mi querer, mírame, 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 si yo te digo que te quiero, tú me respondes que también, al demostrarte mi pasión, oigo latir tu corazón, yo, yo, tantas cosas bellas pude alcanzar, más un amor como el tuyo jamás, dame más, dame más. Yo no pensé que un beso llegaría a ser un nuevo sol para mi querer, mírame, 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 si yo te digo que te quiero, tú me respondes que también, tú me respondes que también, al demostrarte mi pasión, oigo latir tu corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, ye, 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 tu corazón, ye, 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 mi corazón. Esa mujer que comprendió mis sueños y aventuras Esa mujer que me dio toda su ternura Y el amor que tanto necesité Cuando solo me sentí Esa mujer Eres tú, eres tú, eres tú Esa mujer que sin saber Si la quería Si mis besos eran sueños O fantasía Me dio la vida Y el amor Cada vez que me veía Esa mujer Eres tú, eres tú, eres tú En esa mujer tu nombre y tu cara Tan solo la mujer que vendió los caprichos de mi vivir Esa mujer, esa mujer No puede ser otra Esa mujer que tú me amó Esa mujer que sin saber Esa mujer, si la quería Si la quería Si mis besos eran sueños O fantasía, me dio la vida O fantasía, me dio la vida Tan solo la mujer que sin saber Tan solo la mujer que entendió los caprichos de mi vivir Esa mujer, esa mujer, esa mujer Esa mujer no puede ser otra Esa mujer, esa mujer, esa mujer Que tú, mi amor Tan solo la mujer Tan solo la mujer Esa mujer, esa mujer En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le hables a él, a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no, no le hables a él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no me abres a él Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no me abres a él Comienza el día, pasó la noche, y estoy tan solo otra vez en nuestra cama Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amo Tus gozos, caricias, sus besos de placer, cuantos más recuerdos, más librecedos sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? ¿Sino yo? ¿Quién suena con ella? ¿Sino yo? ¿Quién sufre por ella? ¿Sino yo? Pero a quien amaré, ya no soy yo Comienza el día, pasó la noche, y estoy tan solo otra vez en nuestra cama Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amo Busco sus caricias, sus besos de placer, cuantos más recuerdos, más librecedos sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién llora por ella? ¿Quién llora por ella? ¿Sino yo? ¿Quién muere de amor? ¿Por ella soy yo? ¿Quién sueña con ella? ¿Quién llora por ella? ¿Quién sueña con ella? ¿Quién llora por 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 ella? ¿Quién ll Sino yo, quien sufre por ella, sino yo, pero a quien ama ella no soy yo. Hoy de nuevo la casa se viste de negro, las cortinas se cierran en signo de duelo, una vieja tinaja en hecho de florero, antes guardaba chicho y un adiós postrero. Ya se escucha el lamento y la voz lastimera, de una mujer de negro que nadie conoce, ella es la que más llora, ella es la que más sufre, solo el dueño de casa sabe que es plañidera. La plañidera y el café, más amargo que ayer, y empezaron a beber un violín en el otro salón, en tona triste una canción. La plañidera, la plañidera, que sus lágrimas vendió, la plañidera, la plañidera, llora quien no conoció. Un lazo le une con el que ya se muerto, más se queja y la añora como ningún pariente, ha llegado a la puerta el trito mortuorio, y a los hombres no beben el fuerte aguardiente, titubeando caminan hacia el camposanto, se persignan y rezan nuestro padre nuestro, una cruz de madera toda maltallada, es la forma callada de un humilde gesto. El sepelo ha llegado a su fase final, y a los deudos se van cada cual a su hogar, los ojos maltratados por marchita flor, es el saldo que deja el hondo dolor, y el café, más amargo que ayer, ya dejaron de beber. El violín en el otro salón, ya no entona su canción, la plañidera, la plañidera, que sus lágrimas rendió, la plañidera, lloró a quien no conoció. El violín en el otro salón, ya no entona su canción, la plañidera, la plañidera, la plañidera, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchacha bella y extraña que se bañaba bajo el sol Y aquel compesino amigo creyó ver una visión Y en la aurita del río se quedó su corazón ¡Compesino, compesino! No te quedes del destino Sigue alegre tu camino Y alegrar tu corazón Y desde entonces Sabe del valor Y del perfume de la flor Todo lo verde otro color El río, el coco y el amor Y eso no piensa en regresar Junto a la chica que me dio su corazón Y desde entonces Sabe del valor Y del perfume de la flor Todo lo verde otro color El río, el coco y el amor Y eso no piensa en regresar Junto a la chica que me dio su corazón El campesino quiso cambiar Cambiar el campo por la ciudad Que fue sus tierras llenas de flores y caracoles para triunfar Pero el campesino amigo recordó aquella visión Y volvió de nuevo al río Donde estaba su ilusión ¡Compesino, compesino! No te quedes del destino Sigue alegre tu camino Y alegrar tu corazón Y desde entonces Sabe del valor Y del perfume de la flor Todo lo verde otro color El río, el coco y el amor Y eso no piensa en regresar Junto a la chica que me dio su corazón Y desde entonces Sabe del valor Y del perfume de la flor Todo lo verde otro color El río, el coco y el amor Y eso no piensa en regresar Junto a la chica que me dio su corazón Y desde entonces Sabe del valor Y del perfume de la flor Todo lo verde otro color El río, el coco y el amor Y eso no piensa en regresar Junto a la chica que me dio su corazón Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa Que me duele Hasta el aire que juega en tu pelo Y tu andar Y más si escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Poco me importa La gente Que opina y semente No comprenderán No comprenderán No comprenderán No comprender scenario No comprender No comprender No comprender No comprender Ac capacities Haggad 豆腐 Ay, si pudiera en tu pecho Beber el sosiego Y encontrar a paz Y acariciando tu pelo Encontrara el sueño Que no puedo hacer Ay, si tu boca me diera Callada la forma del amor Y amar Encontraría un motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender de memoria Con mi boca a tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada Yo supe que había cielo Y mi boca en silencio Murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor ¿Qué te parece? Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa Es que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abalcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le cante al milagro De saber que me quieres Y le grite a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abalcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor La, 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 la Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Eres lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor Tiempo de amor Amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando Alumbra Ese amor Que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Te siento Piel De ángel Somos Conversación Predilecta De gente Que se cree Perfecta Somos De esos Amores Prohibidos Prohibidos A menores Por ser Como son A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas A escondidas Cada tarde Te siento Te siento Piel De ángel A escondidas Piel De ángel Tengo que amarte Como un cobarde A escondidas Ese campo de energía En mi cerebro Me satura De descargas Cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues te extraña cada átomo en mi cuerpo Ese dínamo encarnado aquí en mi pecho Que irrigado está a la punta de mis dedos Ya no cuenta con la sangre para ellos Pues te extraña cada arteria de mi cuerpo No te extraño yo, te juro No te extraño yo, te juro No te extraño yo, no Te extraña cada vena Te extraña cada célula Te extraña un corazón Te extraña un pensamiento Te extraña el calcio de 219 huesos Te extrañan mis neuronas Te extraña más mi boca Te extraña mi razón Te extraña un sentimiento Te extraña hasta la más mi diva parte de mi cuerpo Esa máquina entrañada aquí en el centro Condenada al trabajo más intenso Ya no quiere recibir el alimento Pues te extraña cada visera en mi cuerpo Esos músculos que envuelven mi esqueleto Ya no pueden imponerse en movimiento Me transpiran por la piel que están cubiertos Pues te extraña cada poro de mi cuerpo No te extraño yo, te juro No te extraño yo, te juro No te extraño yo, no Te extraña cada vena Te extraña cada célula Te extraña un corazón Te extraña un pensamiento Te extraña el calcio de 219 huesos Te extraña el calcio de 219 huesos Te extraña mis neuronas Te extraña más mi boca Te extraña mi razón Te extraña un sentimiento Te extraña hasta la más mínima parte de mi cuerpo No te extraño yo No te extraño yo No te extraño yo Te extraña mi razón Te extraño un sentimiento Te extraño hasta la más mínima parte de mi cuerpo No te extraño yo No te extraño yo CC por Antarctica Films Argentina